...de todo una belleza que nos viene a través de una embajada entrañable, una belleza que viene pues de la mano de los liqui-liki. De todos ha sabido esa frase de Ernesto Salcedo Vilches, Venezuela, la octava isla, llega al carnaval de Santa Cruz de Tenerife, como cada año, la reina del hogar canario venezolano. Y como corte de honor en representación de México, un grupo de Tenerife que triunfa en el mundo, Mariachi Tagoro. ¡Vamos a ver esas palmas! ¡Vamos arriba! Reina del hogar canario venezolano, señorita Laura Coromoto Ramón Rodríguez, 19 años, vistiendo la fantasía titulada Leyendas. Recibamos con todo el cariño a la representante de Venezuela, Laura Coromoto Ramón Rodríguez, luce un diseño de Antonio Betancur titulado Leyendas. ¡Vamos! ¡Macarena! ¡Prepararse todos! ¡Vamos a bailar la Macarena! Laura Coromoto Ramón Rodríguez, reina del hogar canario venezolano. ¡Vamos! Luce la fantasía, leyendas, según diseño de Antonio Bettencourt. Esta es, señoras y señores, la representante del hogar canario venezolano, la representante de Venezuela, como cada año cumpliendo una hermosísima tradición de hermanamiento entre estos carnavales y la república hermana. El carnaval de Santa Cruz de Tenerife. ¡A bailar la Macarena! ¡A ver, todos! Se desvide del escenario la reina del hogar canario venezolano, Laura Coromoto Ramón Rodríguez. Luce la fantasía, leyendas, según diseño de Antonio Bettencourt. Despedimos también a los chicos de Mariachi Cagoro. El carnaval de Santa Cruz de Tenerife, uniendo orillas. Y señoras y señores, la fiesta continúa y que no decaiga la alegría, porque ahora tenemos que... ¡Gracias! ¡Gracias!